La emblemática playa de Copacabana en Río de Janeiro se tiñó de luto en homenaje a las 400.000 víctimas que la COVID-19 ha dejado en Brasil, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia. La ONG Río de Paz realizó un acto en la arena de Copacabana en protesta contra la gestión del gobierno del presidente Jair Bolsonaro durante la pandemia, la cual ha dejado más muertos por COVID-19 en los primeros cuatro meses de 2021 que en todo el año anterior. La entidad esparció 400 sacos negros para cadáveres en la playa, simbolizando las 400.000 víctimas por coronavirus en el país, una triste marca que el país sobrepasó la víspera. Es una reproducción de una escena emblemática del actual momento de nuestra historia. Eran las palabras del presidente de Río de Paz, Antonio Carlos Costa. Brasil registró su primer fallecido por coronavirus el 12 de marzo de 2020 y en poco más de 14 meses ha llegado a 401.186, casi el 13% del total mundial, cuando Brasil apenas representa un 3% de la población del planeta y la ONG critica fuertemente el papel gubernamental en este tiempo. Son hechos que no fueron fabricados por los medios de comunicación y es humillante para nuestra democracia. Callarnos en este momento significa ser cómplices de los crímenes cometidos por la clase gobernante brasileña. El gobierno federal se equivocó mucho desde el comienzo de la pandemia, minimizó el poder letal de ese virus, no presentó al país un plan de ámbito nacional y prescribió medicamentos sin la mínima comprobación científica. Brasil es el segundo país con más víctimas mortales relacionadas con la COVID-19 después de Estados Unidos y el tercero con más infectados con más de 14,5 millones tras Estados Unidos e India, convertido ahora en el principal foco global de la pandemia.